...y qué tiempos uno se pone realizando cada etapa del proyecto. Aquí la comunicación, bueno, en sí, los beneficios son para los usuarios, que les facilita la adquisición de los muebles, y debido al interés que tiene la tienda, y así puede tener un acceso de 24 horas, 365 días del año, y también así, por el espacio también de las mueblerías, pueden checar todo el catálogo y todos los muebles que tienen. También otro beneficio es que está libre de cualquier tipo de malware o virus, no tiene publicidad y sin errores técnicos. Entonces, en general, pues es compatible con todos los buscadores, y los objetivos generales es la venta de muebles a través de en línea, y los objetivos específicos es aplicar los conocimientos inscritos de la materia en los principios web para que tengamos un sitio de calidad y que se acerque a todas las nombres.